los testimonios de la familia las denuncias que hizo el gobierno venezolano los estudios y las indicaciones que consiguieron los exámenes forenses cubanos más toda la información recolectada de la inteligencia rusa ha determinado oído ha determinado que el presidente chávez fue asesinado por el país del norte lo acaba de decir en rueda de prensa rusia pero no es cualquier cosa lo que acaba de decir los rusos lo dijo el comandante de las tropas de defensa radiológica química ideológica de las fuerzas armadas de rusia igor kirilov lo acaba de decir hace pocas horas y ha declarado kirilov que los servicios especiales de washington tenían planes para eliminar al líder venezolano desde 2002 y finalmente lo consiguieron en 2013 una infiltración a través de su círculo más íntimo a través de su circuito de ojo de sus cuidadores y dieron nombre claudia díaz fue la que perpetró y la que le inoculó la sustancia con la cual el líder de la revolución venezolana desarrolló una enfermedad terminal que era prácticamente indende a los fármacos a los de la nueva generación y que causó enfermedades crónicas que provocó el desarrollo de diferentes formas de esa enfermedad terminal claudia díaz formaba parte del entorno presidencial dijo kirilov y que de acuerdo a los servicios cubanos fueron identificados y frustrados múltiples intentos de asesinatos dijo el mandatario venezolano recientemente de participación de funcionarios de la embajada del país de las hamburguesas en caracas sólo dijo el 18 de julio una implicación total de esos servicios la actividad biológica del país del norte estaría vinculada con la muerte del expresidente según lo comunicó este jueves el jefe de radiología química y biología de las fuerzas armadas del país de la federación y dijo además dijo además kirilov qué fue sorprendente como esta enfermedad en el transcurso desarrolló una especie atípica del mal y que era muy resistente a la aplicación de fármaco y corroboró la relación causa-efecto entre la muerte del líder venezolano y los desarrollos en el ámbito de las armas biológicas por parte de washington dijo el ministerio de defensa de rusia eso muchos venezolanos en su momento lo pusieron en la palestra y llamaron a para ese entonces desde la casa blanca los llamaron locos luego fueron surgiendo estudios teorías y se fue quedando eso hasta que ahora tanto el jefe el jefe del estado venezolano como este alto cargo de la federación coinciden en destacar que fue desde washington que ordenaron la muerte del líder y te voy a decir algo más que no se va a decir algo más que ya se vengan los rusos el potencial que tiene la casa blanca para emitir este tipo de patógenos porque allí en ucrania consiguieron más de 30 laboratorios secretos donde había toda suerte de patógenos que luego posteriormente lo lanzaban para sus como desarrollo de armas y para sus fines no se descarta que el famoso virus que ese ese que mismo que ya tú sabes haya salido de esos laboratorios y fue precisamente el país de las hamburguesas el que detonó todo esto lo dejamos hasta aquí no hablo más espero comentarios muchas gracias hasta la próxima